La última lección. Puede ser Darius, pero claro, a priori Darius te lo quieres enfrentar contra el Sion. ¿No te hemos visto un poco la contestación? Día para la top lane, el counter por excelencia de Rector, muchas de lo hemos visto. Te iba a decir yo, top laneer francés, Adam fue quien lo popularizó. Saca el Sion, saluda tú. ¿Me gustaba la opción? Está subiendo a la dupla de Gubiclick, intentando abusar un poquito, cuidado, porque Darius abelanza esto, que podría ser bastante bueno. Se flashea, Klik en problemas, Klik puede acabar muriendo, se gasta el curar, se queda un toquecito, salta Tristana, se queda ruteado, llena el telepot. ¡Ay, ay, ay, ay! Cuidado con Klik que sobrevive, se le puede girar esto, Suero muy bien con la miasma. Primera sangre para el polaco, primera sangre para Italia. Primera sangre para Cassiopeia y fíjate, me ha gastado y se ha sobrado, no solo para sobrevivir, sino también para ganar el tiempo suficiente, como para que Suero utilice el teleport. Llega a la calle inferior el midlaner, saca la kill y además es dragón para los italianos. Este minuto, Taxer, más o menos se está manteniendo, de hecho está exactamente igual. Incluso amagaba con ganar la calle superior y ahora con buscar la cabeza del jungla francés. En bite de sombras, perfecto el FIAR, también la mirada petrificante. Lo van a matar muy fácil, Bellado. Segunda kill para Suero y Mekers que sigue castigando al equipo alemán de Vich. Llega el teleport a la espalda, va a llegar Sion, cuidado con Klik que se puede verse desposicionado. Tiene definitiva de Karim que va a poder salir y de hecho va a hacer sobre el Sion. Le ve forzado a forzar ese destello porque si no se quedaba con el lock-up. Diosito esta rotación, el Lealdo que se lo va a quedar. El conjunto italiano se abalanza con todo, con el cortar y trocear en lo que finalmente va a impactar también sobre Karim. Segunda kill consecutiva sobre el jungla de Vich. Tres, pues Doxy en problemas tiene destello. La definitiva que está a punto de recuperarla pero probablemente no le da tiempo. Y de hecho quien la roba es Riker, Doxy que muere. La kill se la queda. Saluta tú es la primera para los alemanes pero a cambio Mekers se va a quedar el segundo dragón de la partida. Las almas posibles son muy buenas, Bellado. De cara a este dragón que puede ser clave para el conjunto italiano. Tiene muy buen guardado la zona si te fijas. El equipo alemán a pesar de todo va a gastar la definitiva. Cuidado con salud a TUT. Recibe el daño pero no el lock-up. Cuidado con el límite de sombras que es bastante bueno sobre Queen. Se lo tiene que quitar con el limpiar. Mientras tanto va a llegar el teleport. De hecho doble teleport por parte del conjunto italiano. Muy debilitado, le roba la definitiva. Se tiene que flashear. Se puede quedar prácticamente perdido. Llega Doxy aquí con el cortar y trocear. Se queda ruteado también el Udir. Gana mucho tiempo ambos conjuntos. No ha muerto nadie. Los 10 jugadores que están vivos en esta zona. Se flashea Doxy. Cuidado con el estuque. Puede ser bastante bueno. Pega muchísimo. Suido que sea el primero. No está Kedui. Gastaba el limpiar para nada. Riker que tiene que gastar el dash. Sobrevive. Pero Champi. Esto que ha sido otra kill más para el conjunto italiano. Y también va a ser el tercer dragón de la partida. Cuidado con Italia. Que puede dar otra sorpresa. Está jugando espectacular el equipo italiano de Makers. Y sobre todo Doxy aguantando un matchup que es insoportable. De Renekton contra Queen. Solo ha muerto una vez y ha sido diveado. Tiene ya el chupasagre terminado. Tienen visión. Se ha venido arriba. La verdad es que de hecho es que lo están pingueando. Bueno. Va a llegar toda Alemania para intentar acabar con la vida. Y de hecho va a ser así. No va a poder hacer nada así. Intenta aguantar un poquito. Pero cuidado porque va a llegar. De hecho el combo que es bastante bueno por parte de Tarsen. ¿No muere? La mirada petrificante que ha sido perfecta. De suero sobre Riker. Pero aguanta mucho. Se plasea. Cuidado porque Alemania le quiere dar la vuelta. Que sigue pegando. Dios el daño de Doxy. Consigue solo que le da prácticamente a Tristana. Aguanta mucho. Doble que se apunta al millenar de Vic. Puede ser otra. Solo queda Doxy vivo. Liada ahora por parte de los italianos. Consigue contestar a Alemania. Y esto que es muy importante. Porque va a intentar cortar como decíamos. La condición de victoria por parte de este alma. Muy mala jugada por parte de Gubi. Pingueaba el teleport. Muy lejos. Su equipo. No estaba en posición de seguirle. Y cuando era cazado intentaban entrar. Aún así sorprendente. Todos los que ha aguantado Gubi en la pelea. Era prácticamente el último morir de su equipo. Pero los ha metido en una liada. ¿Y es que de qué se empieza a hacerse el balón Nashor? Pues empieza en el balón Nashor. Y cae bastante rápido. Con esa Cassiopeia Senna es verdad que no hace tanto daño al objetivo. Pero ya ha perdido la mitad de la vida. Aún así parece que Vic quiere colapsar. Está Doxy. Esperando al otro lado en el arbusto. Perfecto. La iniciación de Sip llega también al emite de sombras. Esto puede ser bueno para el equipo alemán. Se quita de encima que Duy a Doxy. La fight es perfecta para Vic. Kill para su tirador. Otra más. Entra en problemas makers. Salta que Duy se lleva una doble. Esta Queen. Y el balón Nashor que va a ser para los alemanes mellado. La verdad es que salvo un milagro. No vemos como Saldotut va a perseguir prácticamente hasta el Infinity más allá. A intentar buscar la cabeza de Taxer. Pero claro, no tiene definitiva. No tiene Fantasmal. Así que le va a costar mucho entrar. De hecho, posiblemente vaya a seguir teniendo otra kill más. Se la va a quedar el top laner. Tenemos seis. Y tenemos además Baron Nashor a favor del conjunto alemán. Han conseguido darle la vuelta a la partida también. Esto es lo que tienen. No mellado a los equipos pequeños que además están acostumbrados a dominar en su región. Que aunque empiecen con ventajas, no terminan de saber del todo cómo cerrar la partida. Es que siguen pasando los minutos. Y Tristana cada vez se va a encontrar mucho más cómoda. De hecho, ya lo está moviendo. Aquí intentando incidir sobre la torre de inhibidor. Que no creo que dure mucho más cuidado con el Emite de Sombras. Que es bastante buena. Acaba de dejar vendidísima su hilo. Acaba cayendo el milenio por la Codemakers. Intentando ya la desesperada. Intentando reaccionar. Cuidado con Taxer que se mete. Pero Riker aguanta mucho. Fíjate lo que se cura. Salta Tristana. Salta, salta, salta. Fíjate el pequeño canguro. Doble kick que se apunta. El tirador de Big solo queda que esto que va a ser partida ace para el conjunto alemán. Buscaban la remontada. La encontraron. Y solo han muerto el super en toda la pelea. Otra fight en la que Suiro no puede hacer nada. Ni gasta la definitiva. Ni flashea la iniciación de Riker con el Emite de Sombras robado. Ha sido increíble. Hablábamos de un mil laner. Que aunque no destaca en esa facha de calles. Lo compensa con sus teamfights. Y lo hemos visto. Brutal Silas. En las dos, tres últimas peleas en las que se ha dado la vuelta a la partida. A pesar de que Suiro sacaba kills tempranas. Le ganamos en farmeo. Le ha tirado la torreta.